¿Cuándo se viene celebrando matrimonios comunitarios o masivos como se le determina? Dime, ¿ya empezó cuándo va a empezar y cuáles son los requisitos para quienes quieran formalizar su situación marital? Ah, claro. Los matrimonios civiles comunitarios, comúnmente llamados masivos, lo estamos realizando desde el año 1985 hasta la actualidad. Bueno, algunos años se vienen incrementando, otros años baja la estadística en cuestión de los matrimonios. En este año 2010, a la fecha, ya llevamos 25 parejas que van a consolidar su vínculo matrimonial, aprovechando pues por la festividad religiosa de la Virgen de las Mercedes, que cada año realizamos este tipo de matrimonios. Los requisitos son muy simples, las partidas de nacimiento de ambos contrayentes, fotocopia simple de su DNI vigente, copia simple de DNI de dos testigos, también vigente, certificado mérito y una declaración jurada de domicilio. Esos son los únicos requisitos que los contrayentes pueden inscribirse para el día 11 de septiembre celebrar en los matrimonios civiles comunitarias. Y de acá hago una invitación por medio de este medio a todas las parejas que aún no vienen y se registren, lo hagan con anticipación para que sean pues considerados y registren su partida de matrimonio. ¿Hasta qué fecha se podrían inscribir? Bien, hasta el día 3 de septiembre hemos fijado la fecha última para que estos contrayentes, pareja, puedan anotarse y presentar su expediente matrimonial. Por otro lado, ¿qué te parece la idea que te hemos propuesto, no? De que los edictos matrimoniales salgan ya por vía internet, no digamos, no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es una muy buena idea. Creo yo que el matrimonio civil es un acto público en la cual toda la colectividad de Paita tiene que estar informada de quiénes son los que van a contraer matrimonio civil y puedan interponer una causal de impedimento para aquellas parejas que no puedan realizar este matrimonio. Estos matrimonios, de acuerdo al código civil, los usuarios o los interesados o los contrayentes, como puede llamarse, tienen la obligación y la institución de publicar estos edictos matrimoniales. Bien, Francisco, ¿algo más que quisieras agregar? No sé, las cámaras de Paita TV para tu servicio. Es con respecto al documento nacional de identidad. Invocar a la población de Paita, como ya se acerca a las elecciones municipales y regionales, sírvanse, por favor, sacar con tiempo su DNI, aquellos ciudadanos que se les ha vencido, aquellos ciudadanos que se les ha perdido y lo tramiten con tiempo, 20 días antes de las elecciones. Pues, pasados estos 20 días y los ciudadanos no puedan confragar, no puedan contar con tiempo con su DNI. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias por la jornada y felicitarte por tu labor de comunicar a la población de Paita e insisto a todos los funcionarios públicos que tenemos algo que ver con el que hacer diario de la población de Paita. Muchas gracias. Muchas gracias.